Hemos establecido contacto telefónico con el señor Martín Pérez, el ex presidente de la CONFIEP, la Confederación de las Empresas Privadas de nuestro país, y naturalmente queremos conocer su opinión sobre las últimas evoluciones del tema de las AFP. Buenas tardes, señor Martín Pérez. Buenas tardes, Fernando. Un gusto estar con ustedes. Bueno, supongo que sabe ya usted las últimas decisiones tomadas en el Congreso, y no sé si ha podido escuchar las declaraciones que formuló acá en RPP el señor Daniel Chidrovsky. La última del señor Chidrovsky no. De acuerdo. Bueno, nos ha dicho que ha retirado las tablas de mortalidad, que no se aplicarán en consecuencia desde el primero de enero estas tablas, y que se procederá, que él favorecerá un amplio debate nacional para ver en qué queda esta decisión. A ver, yo creo que la primera reflexión que haría Fernando es que todos los países necesitamos sistemas previsionales. Y esta situación de reconocer que necesitamos mecanismos previsionales, nos lleva a entender que vamos a supeditar nuestras propias libertades sobre nuestro... O sea, poner la responsabilidad delante de la libertad. Porque en el extremo de las libertades podríamos decir, ¿y quién es el Estado para obligarme a ahorrar? Bueno, es que el Estado tiene una responsabilidad de asegurarnos y de asegurarle a quienes vivimos en los países que podamos tener una vejez digna una vez que lleguemos a una determinada edad donde ya nuestra vida económica decae. Ahora, este debate sobre los sistemas pensionarios debe ser un debate sereno y prudente. Es decir, debemos incorporar a todos los que tienen que opinar y sin duda alguna a los propios futuros pensionistas, que en este caso son los afiliados. Ahora, en una etapa electoral como la que estamos hoy día, donde ya el tema está realmente exacerbado, no es el mejor espacio, pero sin embargo tenemos que reconocer que ya se ha producido un planteamiento y la aprobación de una iniciativa en la Comisión de Economía. Ahora, reconozcamos también que la regulación debería contemplar algunas situaciones humanas, Fernando. Es decir, ¿cómo podemos sostener que quien tiene una enfermedad terminal no puede acceder a su fondo? Pero de ninguna manera. Es una situación humana que debe estar contemplada en la regulación para que la gente que realmente, realmente, y no sea pepe el vivo, sino alguien que tiene una enfermedad terminal, pueda retirar su fondo. De la misma manera, el espíritu inicial de la Comisión, del proyecto de ley de la Comisión, que era quienes no van a tener un ingreso importante como pensión, pudieran retirar parte del fondo, creo que es atendible. Ahora, lo que creo que tenemos que preguntarnos es las consecuencias de las decisiones también. Por ejemplo, ¿qué pasaría si continuamos con el planteamiento de la Comisión, que es que se retire el 95,5% del fondo? La respuesta es, ¿y qué pasa si se pierde ese fondo? Entonces, ¿lo va a mantener el Estado al jubilado? ¿Lo van a mantener los jóvenes que a través de un mayor impuesto van a tener que en el futuro enfrentar mayores necesidades para, digamos, poder mantener a los jubilados? No podemos permitir tampoco, o no podemos pretender hacer, que los jubilados, que quienes llegan a la edad de jubilación, se conviertan en emprendedores. Quien no fue un emprendedor a los 25, a los 40 o a los 45, difícilmente lo será a los 65. Entonces, creo que hay que reconocer que tenemos que flexibilizar la regulación para algunas situaciones humanas, pero también reconocer que esto requiere un debate sereno, prudente, y con distintas alternativas, porque deberíamos debatir cuáles son las distintas alternativas para quienes, una vez que alcancen la edad de jubilación, puedan tener respecto a su fondo. ¿Y cómo reacciona usted, señor Martín Pérez, frente a la posición adoptada por algunos economistas, como el señor Enrique Cárcamo, aquí en el AFP? ¿Qué sostienen que el problema de la SBS es que no ha sabido crear condiciones de verdadera competitividad en el mercado de las AFP? Bueno, mi primera reflexión es que en el sector privado estamos todos acostumbrados a competir. Y si es que se requiere más competencia, y si es que esto es parte del debate, bienvenida a la competencia. ¿Cómo se debe producir la competencia? Es algo que los especialistas, como el señor Cárcamo, o los reguladores, como la superintendencia, tienen que llevar adelante y tienen que plantear. O sea, no podemos pretender que sean las propias administradas, o las reguladas, las que planteen esos sistemas. Para eso están hechos los reguladores. Y eso es algo en que no puede ponerse de costado, digamos, la propia superintendencia, que es el regulador. Bienvenida a la mayor competencia. Pero, por supuesto, eso es lo que creo que todo el mundo quiere en todos los aspectos de la economía. Ojalá que así sea. Muchas gracias por sus declaraciones, señor Martín Pérez, presidente de la CONFIEP. Que tenga usted buenas tardes.